Bien, presentate tú primero. Claro que sí, con mucho gusto. Adelante. Mi nombre es Franklin Ruperto Carrión Rivas, nací en la provincia de La Suay, Cantón, Nabón, y hoy resido en Santo Domingo de los Sáchilas. Muchísimas gracias, mi público querido. Un aplauso para Franklin, por favor. Pero bueno, no me aplaudan tanto que me van a despeinar, por favor. Quiero que aplaudan también acá a mi hermano, él es el más hablador del dúo, por eso le denomino el Siete Lenguas. Adelante, compañero. Bueno, yo me voy a presentar rapidito porque mi gente quiere seguir escuchando música. Mi nombre es Milton Romney Carrión Rivas, nací el 11 de julio de 1900, ¿qué le importa? A las 11 y media de la noche, parto normal sin cesárea. Mi papá fue el señor César Carrión, mi mamá la señora Blanca Rivas, cuya señora dio luz un lindo, hermoso y bello bebé. Ese soy yo, señores. No le crean a mí a estos señores, no le crean. Este muchacho, así mismo es alabancioso. Cuando él nació, nació felísimo. Nació tan feo, que el doctor le tomó en brazos, le lanzó hacia arriba y dijo, si es que vuela, es murciélago. Oye, no me la crean mal. Saben que mi mamá no le daba el pecho. Le daba la espalda. Oye, no seas mentiroso. Mamá dice que cuando yo nací era bien bonito. ¿Ah, sí? Sí, era redondito, coloradito. Huevito me decían en el bar. Después cuando fui creciendo, me decían huevo. Y ahora que ya estoy grande. Oye, oye, compañero. Mejor cantemos la próxima canción. ¿Qué te parece? Bueno, seguimos adelante con más música. Entonces, mi gente, ¿quieres seguir bailando? Bueno, sí, mi gente, alegre. Pero arriba de esas palmitas. Arriba de esas palmitas. Que estamos viviendo unas fiestas sensacionales de Cuenca. Para que goce, mi gente. Oye, señorita. ¿Será verdad que el sapo muerde? Yo tengo una copla que dice... Dicen que el sapo muerde. Es mentira de la gente. En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente. Bueno, y ahora mismo le cantamos también la canción del sapito. Tengo algunas coplas del sapito. El sapito peludo. ¡Echa de nuestro! La palmitas arriba, la palmitas arriba, mi gente. A ver, quiero a todos, la palmitas arriba. La palmitas arriba, con los buenos juzgados. Estamos de fiesta, Cuenca. Capital de la Cuenca. ¡Echa de nuestro! La oficina estamos con un recinto, mi gente. ¡Bienso, papá! ¡Bienso, papá! La oficina estamos con un recinto, mi gente. La oficina estamos con un recinto, mi gente. Para mis suegras no se olvidar, para mis delitos generosos olvido, para mis suegras no se olvidar. Para mis suegras no se olvidarán. 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 Pero no se olvidarán. Para mis suegras no se olvidarán. Pero no se olvidarán. Pero no se olvidarán. ¿Por qué usted va a llorar? 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 y no lo querés, yo espero que nunca te acarguen, así como pagas, y no lo querés. En tanto mi casa y mi lecho, seré esta campita y aquí voy de. En tanto mi casa y mi lecho, seré esta campita y aquí voy de. ¡Háganle la vuelta esa parejita! ¡Háganle la vuelta! Tú fuiste el amor de mi vida, tú fuiste el amor de mi vida, porque hablan con él padre y madre, pensando en que llego en tu falso querer. Tú fuiste el amor de mi vida, porque hablan con él padre y madre, pensando en que llego en tu falso querer. Y os quiero que nunca te acarguen, así como pagas, y no lo querés. Y os quiero que nunca te acarguen, así como pagas, y no lo querés. Y tú fuiste el amor de mi vida, y no lo querés, después de que llego en tu falso querer. Y tú fuiste el amor de mi vida, y no lo querés, después de que llego en tu falso querer. ¡Hombre y mujeres! ¡Hombre y mujeres! ¡Vamos a ver! ¡Alcemos las papitas hacia arriba, hacia arriba! ¡En señal de alegría, sí señor! ¡Y que viva la fiesta de Cuenca! A ver, quiero ver dónde están los caballeros que trajeron a su linda esposa a bailar en esta noche. ¡Alte la manito! ¡Alte la manito a todos los caballeros que trajeron a su linda esposa a bailar en esta noche! ¡Les felicito que hayan traído a la señora! ¡Usted tiene que ser cariñoso! ¡Tiene que ser detallista! ¡No se descuide de la señora! ¡Ahora, recuerde que si usted se descuida, está el vecino ya pegándole el ojo! ¡Y por ahí le está mirando y usted dice, vecinita, qué bonita que es usted! ¡Vecino, respete que yo soy casada! ¡Ay, vecinita, qué es usted tan bonita! ¡Pero soy casada, por favor, respete! ¡Pero que usted sea casada, eso a mí no me importa! ¡Yo también fui panadero y otro se comió la torta! ¡Así le vamos contestando! ¡Y peor si usted es violento! ¡Peor! ¡Si usted es un tipo violento que siempre está de mal carácter agrediendo a la señora! ¡Recuerden, caballeros! ¡A aquel que con violencia a una mujer enamora, hace la del panadero! ¡Que amasa mal de otro coma! ¡Así es que no sea violento! ¡Demuéstrenle cariño! ¡La mujer en el amor es igual a la cordión! ¡Cuando le tocan las teclas, se le atrope el cabazón! ¡No me encuentran los consejos que le estamos dando a los hermanos Carrión! ¡Y no sea violento! ¡Porque si usted es agresivo, descuidado por la señora, viene el vecino y le canta esa canción! ¡Escuche la canción que le canta el vecino a la señora casada! ¡Éxate nuestro! ¡No! 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 Hay una chica ansiada, al lado donde yo vivo, hay una chica ansiada. Pero que mala suerte saber que ayer se envió la pasada. Pero que mala suerte saber que ayer se envió la pasada. Música Vivo solo pensando, que ya había tenido años. Pero lo sigo amando, porque siempre era sueño. Sobre el saber que nunca podré, quiero saber, decírame. Sobre el saber que nunca podré, quiero saber, decírame. Música Hoy me dejó sorprendido, me dejó sorprendido una chica que va caminando ahorita por acá. Con todo cariño y con todo respeto, que pompis, que pompis. Realmente le quiero decir, corazoncito, si tu cola fuera flor, me encantaría hacer abeja para clavarle mi aquí con. Música Dice que si tu cola fuera pan, no hubiera hambre en el mundo. Música Esos son los que me dan alegría. Música Tus besos son los que me dan placer. Música 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 Esos son los que me dan alegría. Música 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 Música